Estamos a partir de este momento, de hoy, de 1 de febrero, habilitando una línea de WhatsApp con característica de Santa Rosa 2954 y el número es 316975, para que los grupos familiares, adjudicatarios y adjudicatarias de viviendas sociales puedan gestionar que les llegue la boleta en la forma de boleta digital. Y con esta cuestión es una forma de tratar de estar un poco más cerca de los adjudicatarios y adjudicatarias, facilitar la cuestión esta de la distribución de la boleta y evitar algunas cuestiones propias del correo postal sobre la efectividad que tiene, sobre si llega o no llega a la boleta. A partir de ahí los incluimos en este sistema de boleta digital y los reciben en el correo electrónico todos los meses. Y en el mismo correo que reciben tienen los links a las páginas del instituto donde pueden consultar su cuenta. ¿Quién decide enviar el WhatsApp y pedir la boleta digital renuncia a la boleta papel? Claro, a partir de ese momento se deja enviar la boleta papel y se empieza a manejar todo de la forma digital. ¿Cómo esperan que reaccione ante esto la ciudadanía? Teniendo en cuenta personas que les cuesta un poquito la tecnología, poder pagar digitalmente, ver las facturas digitales. Claro, en verdad es una transición que creo que cada vez ese tipo de adjudicatario o adjudicataria que existe, que es una realidad, es un porcentaje cada vez menor. Nosotros la prueba que tenemos, el sistema como lo vamos a empezar a masificar en el día de hoy, veremos la recepción que tenemos, la prueba que tenemos por lo menos en Ventanilla, donde nosotros lo estamos alentando a la gente que se acerca al instituto, a que en vez de que se acerque tengan su WhatsApp o en su correo electrónico esa misma información, hemos tenido muy buena recepción. Con esto también se busca que al no tener por ahí inconvenientes con el correo postal, donde por ahí la factura no llega o llega después del vencimiento, ¿mejore los niveles de pago de las personas? Sí, o sea, la realidad es que lo que se busca es generar en un proceso, digamos, de profesionalización del cobro, generar una comodidad más, una facilidad más, un recuerdo más a esa persona, todos tenemos servicios y en el momento que nos llega una notificación, un mail, lo recordamos y eso activa por ahí nuestra cuestión. ¿Hay algún dato que necesiten tener, digo, preciso para que lo busquen? No, le voy a pedir, sí, hay un dato que son bastante nombre y apellido, DNI y un correo electrónico. ¿Cómo viene la recaudación en el IPAC? ¿Cómo la gente está pagando las cuotas, digo, ante esta crisis que estamos atravesando? Los datos que tenemos cerrados, que son hasta el mes de diciembre, donde tenemos todo contabilizado, recién todavía no tenemos terminado el procesamiento de las cuotas de enero, marcan que hasta diciembre la gente pagó dentro de los términos que se venía pagando, ¿no? Tenemos un porcentaje de cobro entre el 60 y el 70%.